Mauro, ¿por qué estás aquí en el hospital? Estuve acá hace dos años trabajando porque tuve una... Bueno, no sé, aparentemente es el síndrome de Stettman. Y ya no caminaba yo. Y de los dos años que estoy acá, gracias a Dios, con los profesores y la ayuda de ellos, estoy recuperándome de a poco. Historias de vida, de superación. Testimonios en primera persona valientes, que reflejan miedos, anhelos, dudas y al mismo tiempo, una gran esperanza para salir adelante. Un avance importante. Muy importante. No requiere de mucha disciplina de tu parte, ¿no? De parte de nosotros, sí, porque con la lluvia hoy, por ahí alguno no viene, pero yo... Lo importante es venir, no dejar de venir y estar siempre participando, ¿no? En Romina, ¿vivís en Las Rosas y venís a Santa Fe a hacer este tratamiento? Sí, vengo a ver a Candiote a hacer el tratamiento. Es reimportante para mi rehabilitación, para mi cono, para mi pierna ortopédica. Y bueno, tenemos física, gimnasia en este caso, que me ayudan en el fortalecimiento y bueno, y hacer un montón de cosas. ¿Por qué motivo o motivos perdiste en una pierna? Sí, tuve un accidente, moto, auto, y este, bueno, nueve años luchando, mucha lucha, y este, bueno, al final decidí la amputación, y bueno, y la pierna ortopédica para seguir mi vida. Y tenés que venir desde Las Rosas porque en tu zona no hay un centro de estas características. No, para nada, no, 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 se encuentran en otros lados, este, pero no, este es el lugar genial, el lugar genial para rehabilitarse. ¿Los profes son piolas? Son re geniales, todo, 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 toda la gente, todos los que están acá. Son pacientes de nuestra ciudad y de otras localidades de la provincia que se rehabilitan en el hospital Vera Candiote, cuyo gran capital es el humano. Hay un gran trabajo en equipo que es fundamental, entre médicos, kinesiólogos, podólogos y los profes. Hoy el departamento está formado por tres profes, entre ellos el que maneja todo es Tristán. Todos los días estamos y también hay un departamento que es nuestro, sobre todo en Pileta, que es el profe Juan Escribano y Facundo Torres. Ellos están en regatas los días lunes, miércoles y viernes por la mañana y después los días martes y jueves en Unión de Santo Tomé. ¿Cuánto tiempo haces ese accidente podando? 2019. Yo acá ni comía, ni estiraba la mano para comer y gracias a Dios mis hijos me vieron llorando con una alegría bárbara cuando yo empecé a comer, empecé a andar en bicicleta acá cuando yo les conté y bueno, muy lindo, gracias a Dios la atención que tienen. Tus lágrimas, tu emoción, hablan un poco de la gratitud que tenés hacia ellos. Es muy lindo porque yo gracias a ellos no hubiese venido. Si hubieras sido por ellos no venías, ¿estabas entregado? Yo vine acá a la doctora, acá allá adelante y Tristán me vio que yo caminaba y me agarró el tema de la pandemia, que no pudimos venir ni a natación ni ejercicio, justo coincidió con eso, entonces empecé de vuelta a venir a la doctora y bueno, cuando me vio Tristán caminando me dijo, te quiero acá. El día que lo conozco a Sergio yo estaba en la puerta del hospital, yo hace muchos años que trabajo acá en el hospital, trabajé muchos años a Donores, después tuve la suerte de ir a formarme, yo soy profe de educación física y estoy terminando kinesiología, la carrera y vuelvo al hospital y me lo encuentro a Sergio como a muchos pacientes que tenemos acá y lo vi muy preocupado, muy preocupado por su estado de salud, por sus ganas de querer y poder y no poder a la vez. Y lo invito, lo invito a participar del espacio, nosotros hace mucho que venimos luchando por un espacio en un hospital de rehabilitación como es este y él me miró sin saber lo que yo le estaba proponiendo, que era algo que ni yo sabía cómo lo íbamos a llevar a cabo, cómo íbamos a llevar adelante el plan de entrenamiento y demás, pero juntos empezamos un camino muy lindo, que es lo que yo siempre le plantee a todos los pacientes, alumnos que tenemos acá. Y en esto de la recuperación, ¿cuánto hay de aporte de ustedes como profesionales y del paciente para que el tratamiento sea exitoso? Mucho, mucho por el hecho de que, siempre lo decimos, el fin último de nuestro departamento de actividades físicas es que ellos tengan una conducta de entrenamiento fuera de lo que es el círculo hospitalario. Acá el Veracandioti es un hospital de rehabilitación integral, es de rehabilitación neuromotriz, es un monovalente. Es un lugar de referencia, por eso no vamos a encontrar muchos lugares como estos, y menos un departamento de actividades físicas dentro de un hospital. Nosotros lo que tratamos es cuando los pacientes terminan toda la parte interdisciplinaria, ya sea terapia física con los quinesiólogos, con las psicólogas, con la FONO, con los FICIO, con las TO, tratamos de que pasen por este departamento para nosotros hacer como el último eslabón del trabajo interdisciplinario y generarles la conducta de entrenamiento. Y esa conducta la vamos generando conociendo sus verdades, sus momentos de la vida, porque yo creo que nosotros todos necesitamos trabajar el entrenamiento en la vida. Ellos encuentran que no solo están limitados en algunas cuestiones, sino que tienen una patología que con más razón tienen que estimular el entrenamiento. Entonces nosotros queremos generarles eso y lo vamos generando junto con ellos. Isaías de Santo Tomé, ¿por qué estás aquí Isaías? Hola, sí, tuve un accidente hace muchos años en moto, y bueno, desde ese día estamos en esta lucha de querer recuperarnos, y gracias a Dios existen lugares como este, en los que se puede mejorar mucho y seguir con ganas de querer seguir viviendo, digamos, por decirlo malo. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Lucas y soy de Monje Santa Fe. Y sos muy alto, me dijeron, estás sentado, con lo cual es mejor que permanezcas así. La verdad que sí, soy alto. Lucas, ¿qué te pasó? Yo tuve un accidente, me afectó mucho la cabeza y en otra parte la pierna también. ¿Accidente de qué tipo? De moto. Yo venía por la ruta 11 y me dobló un auto y me chocó. Y soy de un pueblo chico, viste, no se usa mucho el casco, pero bueno, acá estamos en mi tratamiento, digamos. ¿No tenías el casco puesto? No, no. ¿Y esto pensás que fue determinante para, digamos, para las consecuencias del accidente, para el golpe que tuviste? Y la verdad que sí, me operaron de la cabeza y me llevó un poco de tiempo más de lo habitual, digamos, por ese tema. ¿Cuál es el consejo, queridas, a los chicos, a la gente en general que andan en moto? Y de pronto dicen, el casco, hoy no me lo voy a poner porque no tengo ganas o porque hace calor. Y que tengan mucho cuidado y que usen casco también hasta para hacer un mandado. Hasta para hacer un mandado. Ajá. Así sea. ¿Poca la distancia que tengan que recorrer? Yo fui a hacer un mandado y la verdad que nunca llegué. Quiero decir algo para las autoridades que vean en el estado que están las máquinas, como trabajamos, que por favor dediquen algo más de presupuesto al hospital. ¿Tienen sus años, su deterioro, ya algo, las máquinas? Ustedes toman como la cámara, se van a dar cuenta de cómo están las máquinas, ¿no? Y el esfuerzo que hacen los profesores y los médicos para llevar adelante la rehabilitación. ¿Cómo es lo de tu enfermedad? Contanos un poco. Mi enfermedad es una enfermedad neurológica que se van muriendo los músculos. Así que tengo que estar constantemente en rehabilitación. Nos falta espacio, nos acomodamos. Vamos derivando, porque están, como dijo Diego, están los profes de pileta, entonces nos vamos acomodando entre pileta, nos vamos acomodando acá. Está Inés, que es la profe de arte, que trabaja con nosotros. Inés está trabajando más con la parte de internación. Solo tenemos un grupo de internados, que entre internados y los que van y vienen son 30 y pico, que están contenidos todo el día. Tienen doble actividad de tratamiento con kinesiólogos, toda la parte de las fisios, psicólogas, que lo hacen mañana y tarde, y también tienen taller de arte. ¿Un anhelo para el hospital? Que mejore, que mejore en todo sentido, deliciamente sobre todo. Y que, bueno, que sigan viniendo los pacientes y que no duden en la atención sobre todo de nosotros y de todas las personas que existen acá en el hospital. Y ahí me gustaría, bueno, como te contaba recién, que esta actividad se pueda derivar a otros centros de salud, que se pueda dar en otros lugares, que no tenga que venir gente desde lejos, sobre todo desde el norte, a este espacio. Nosotros podemos generar este espacio en otros lugares, no es tan difícil. Y quería sobre todo también darle las gracias a los directivos del hospital, al director, al vice director, a Rubén y a Sergio, que nos abrieron mucho las puertas con esto. Porque es muy difícil, te repito, encontrar profes trabajando en un hospital. Y lo importante es que estemos obviamente coordinados y supervisados por médicos, quinesiólogos, que son los que están más afín con nuestra actividad. Me gustaría que este espacio crezca, este espacio crezca y este espacio crezca en otros lugares.